Canta al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Yo debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengas fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Yo te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena, mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo, ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererme ¿Qué voy a hacer si de verdad te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo